Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Luego de este cambio de temperatura que hemos tenido ahora hay una alerta meteorológica para las próximas horas con la posibilidad de tormentas fuertes para la provincia de Corba o sea que, bueno, como siempre hay que estar atentos a estos sistemas de alertas temprano, ¿no? Luego del intenso calor que hemos tenido todo el fin de semana inclusive ayer, bueno, se vino, como les digo, este frente ahí que trajo algunas lluvias durante la madrugada pero, bueno, ha descendido la temperatura y se pronostica, como les digo un descenso de temperatura y la posibilidad de algunas tormentas fuertes para esta noche o parte de la madrugada y aparentemente todo el día de mañana Bueno, vamos a comenzar No sé si han visto el programa de ayer Bueno, día lunes, feriado, lo mismo hemos estado con el programa en forma diferente, pero lo mismo hemos estado y si se lo han perdido, siempre les cuento que usted lo puede ver en nuestras redes sociales sobre todo en Facebook, Canal 11 de la Cumbre o Canal 2 de Capiz del Monte así nos puede encontrar en esa red social también en YouTube que nos busca ahí y la otra vez me decía un señor ¿cómo hay que hacer para encontrarnos en YouTube? Bueno, busca Canal 11 de la Cumbre y si no está suscripto ahí le sale una palabrita tanto en el teléfono o en la computadora suscribirse y bueno, ahí va a recibir siempre notificaciones de cada vez que nosotros subimos videos justamente a YouTube ahí están todos los programas diarios siempre a la misma hora de nuestros estrenos más o menos 13, 30 horas allí nos puede encontrar Bueno, vamos a comenzar siempre con algunos anuncios de lo que pasa en la cumbre y en la zona de lo que va a pasar y de lo que pasó y vamos a comenzar justamente ahora mostrando lo que fue esta inauguración impecable de una muestra muy interesante, muy importante estoy hablando de arte esta muestra del Palais de Glass la inauguración se realizó aquí en la sala Emilio Carafa de la Cumbre el sábado por la tarde y les presentamos especialmente este video Bueno, muchas gracias nosotros somos Luis García, Indira Montoya curadores de la muestra Lo Visible y lo Invisible en donde trajimos premios nacionales obra del Palais de Glass de Buenos Aires esta muestra responde al programa Mirada Federal que es una idea de Palais de Glass y del Ministerio de Cultura en donde obra, grandes obras viajan al interior y participan en estas muestras que duran tres semanas en cada instancia de la itinerancia nosotros decidimos en esas instancias ir modificando levemente la muestra para que se cargue de aquellas cosas que estaban en los lugares en donde lo hicimos en el caso de la cumbre nos encontramos con Garafa que es uno de los es uno de los artistas más importantes dentro de la historia de Córdoba él vivió un montón de tiempo en la cumbre de hecho su casa era acá muy cerca a la vuelta nos encontramos con un Garafa en la sala que decidimos colgar en un lugar central y traemos a una artista invitada que es Mariana Robles con obra de textil bordada en realidad en realidad Capilla del Monte ya fue el segundo lugar de la itinerancia el primer emplazamiento de esta muestra fue un quillo en el MACU en el Museo de Arte Contemporáneo nada lo digamos lo que cada vez queda más claro para nosotros en esta itinerancia es que todo patrimonio es político Indira recién decía obra que viene al interior pero en realidad es obra que vuelve al interior los premios nacionales son premiaciones para artistas de toda la nación y en ese sentido la centralización en el Palais de Glass de toda esta obra de pronto vuelve a federalizarse como federal es el premio y en ese sentido para nosotros esta muestra tiene un sentido político eminente ¿por qué? porque para nosotros el patrimonio es patrimonio de todos y no solamente de quienes viven en la capital entonces esa posibilidad de itinerancia que por supuesto tiene un conjunto de problemas y de negociaciones que no son simples y el hecho de que simplemente una selección de 20 obras de envueltas por el norte de la provincia no significa que eso retorne al resto del país pero sin embargo es una oportunidad por lo menos para discutirlo siguiendo lo que está diciendo Luis hemos traído artistas de Córdoba también como por ejemplo Roberto Viola Roberto Viola fue director del Museo Genaro Pérez durante muchísimos años y durante muchísimos años fue a Donoren director tenemos una obra de él mostrándose ahí que fue el premio nacional tenemos a Monteiro tenemos a Cuquejo y esa decisión también la tomamos en relación a eso a volver a poner en valor artistas locales que fueron premios nacionales y que justamente como muchas veces la obra queda allá nos olvidamos de esa participación local en las definiciones históricas acerca de bueno los debates acerca del arte ¿no? entonces bueno también decidimos traer obra de ellos para acá ¿Esta obra va a estar tres semanas? Esto está tres semanas aquí después tenemos una semana de mudanza de desmontaje y montaje nuevamente en otro lado la idea va a haber un taller de poesía y bordado dictado por Mariana Robles que es esta artista invitada en el caso de Capilla del Monte tuvimos dos talleres uno de ellos por ejemplo de tejido y escritura se trabajó con gente de Copacabana que teje con hoja de caranday con hoja de palma y aparentemente el grupo de trabajo se ha mantenido y la idea es que ellos van a continuar trabajando juntos en estos talleres de tejido de hoja de palma a nosotros nos interesaba mucho poner en valor estos saberes inmateriales que también como con todo a veces quedan solamente como algo pintoresco de una zona sin comprender que también son formas de vida y que pueden entrar en los lenguajes del arte contemporáneo como es el caso del artista Claudia Santanera de quien estamos mostrando obra que es obra totalmente contemporánea y está realizada con hojas de palma con los tejidos de la hoja de caranday en Copacabana ¿no? Bueno, yo siempre digo que el arte y la música están muy ligados ¿no? ¿qué le pareció esta orquesta municipal Ah, hermosa hermosa orquesta y hermoso proyecto tener una orquesta de escuela fundamental todas las formas de aproximación al arte son fundamentales que las personas jóvenes puedan acceder a ellas lo antes posible sonó bárbara la orquesta me parece que es un gran proyecto de la cumbre y bueno nada hay un concierto ahora en pocos días Estamos en la sala Carafa de nuestra localidad donde estamos inaugurando la muestra lo invisible y lo invisible del Palais de Glas una muestra itinerante que ha llegado desde la ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Cultura de Nación agradecidos y orgullosos de que hayan seleccionado nuestra localidad entre tantas otras de nuestra provincia para poder recibir esta muestra que habla también un poco de la federalización que intentamos tener desde localidades del interior del interior de diferentes aspectos y situaciones que tienen desde el gobierno nacional y bueno a través de esta muestra como tantas otras situaciones que se dan en el contexto nacional bueno ahí podemos recibir agradecemos a Luis y a Indira que son los juradores de esta obra que junto a Charlie Spinelli de la Dirección de Cultura Municipal han hecho un gran trabajo para el armado y que hoy nuestros vecinos la puedan disfrutar Hola Sergio ¿Cómo estás? Gracias por cubrir este enorme evento que tenemos acá que es la muestra del Palais de Glass que va a estar desde hoy día 20 al 12 de diciembre esta muestra la montamos con los curadores Luis e Indira estuvimos casi tres días de trabajo arduo para montar la muestra y por suerte salió todo muy bien tocó la escuela de la orquesta para dar comienzo digamos a la apertura de la muestra y muy contento por la convocatoria que se están logrando en los eventos culturales ¿Es un lujo para la cumbre tener esta muestra? totalmente totalmente la verdad que es un lujazo porque son cuadros que no llegarían de otra forma si no fuese gestionado también con Nación así que muy contento por eso y bueno los esperamos a todos también del 20 al 12 de 17 a 21 horas todos los días libre y gratuita si totalmente libre y gratuita ¿Es lo que la gente pueda aprovechar y pase por lo que hace? Y no porque a veces se le vienen a ver hoy a la tarde entraron unos chicos y de repente las cebras la cebra que está colgada o las madres que le explicaban lo que decían los cuadros me parece que despertar ese interés cultural es muy importante muy importante para la comunidad Bueno espero que les haya gustado fue un video especialmente diseñado para todos ustedes con la palabra de los curadores también la palabra de Charles Spinelli y el propio intendente Pablo Alicio que bueno justamente estaban presentes en esta noche especial esta muestra va a estar casi durante 20 días más así que ustedes pueden ir a visitar es con la entrada libre y gratuita por supuesto Bueno vamos a continuar antes de de esa inauguración del Palais de Glass y justamente para inaugurar la presentación exclusiva de la orquesta municipal que están muy bien jóvenes adultos niños la integran de hace muchos años que está esta orquesta y le presentamos un compacto justamente de ellos anticipando lo que va a ser la actuación especial junto con la orquesta de Villa Dardino ahora en un par de días que ya tiene aproximadamente 14 años claramente que ninguno de los veroninos que están acá participó del primer ensamble se van renovando se van moviendo sobre las profes me incorporé más tarde pero en la lista ya estamos teniendo un comienzo y nada esto es como el resultado después también la orquesta el año pasado no el anterior era mucho más grande debido a los pandémicos y todo lo que sucedió mundialmente nos reducimos redujimos a lo que es a lo que viene acá que es un montón aunque no lo crean vamos a hacer unas 5 horitas o sí unas 5 horas variadas sí hoy tenemos una invitada de lujo que es vecina de la cumbre ahí de Francia se nos sumó gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Felicitaciones, el director de la orquesta y todos sus integrantes, excelente presentación. Y la invitación, para todos... ahora en un par de días en la Sala Luis Berte para que los vea justamente integrando la Orquesta de la Cumbre y de Villa Sardino. Compartemos la primera pausa.